...por que ustedes hayan aceptado nuestra invitación para la inauguración de OptiSol. Pero antes de empezar en sí con nuestro programa, yo quiero por favor que el pastor, Pablo Martínez, Marino Martínez, pase por aquí, quien será el encargado de dar la bendición a nuestro nuevo local. Sí, muy buenas noches. Bien, nos hemos congregado en este lugar con el propósito de pedir la bendición de Dios. Reconocemos que es una de las bendiciones que Dios nos da. Porque en el trabajo encontramos dignidad, encontramos motivación, en el trabajo encontramos provisión. Y en gratitud por haber recibido de Dios este negocio, la familia de Denny Guzmán y de Indira Marmo quieren dedicar este negocio al Señor. Para que sea un altar de adoración y que reine la bendición espiritual. Vamos a tener una lectura de la Biblia en el Salmo 128. Y vamos a leer dos versículos. Los primeros dos versos del Salmo 128 que dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos, que cuando comience el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Este verso comienza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, todo aquel que teme a Jehová. Pero este temor, esta palabrita temor, no significa miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Si usted es en su familia, él es su padre. Y al padre no se le tiene miedo. Esta palabrita significa respeto. Bienaventurado. El hombre, la persona que respeta a Dios. Y cuando decimos que respeta, es que te obedece. Es que le reconoce su dignidad, su santidad. Como consecuencia, dice entonces que anda en sus caminos. Anda en los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Los caminos de integridad, los caminos de justicia, los caminos de honestidad, los caminos de servicio, de amor al prójimo. Estos son los caminos de Dios. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros en actitud de reverencia ante Dios. Y vamos a orar pidiendo su bendición, pidiendo su dirección y su protección. Oramos. Amantísimo Padre Celestial. En el nombre de Jesús, venimos desde tu presencia, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas. Nosotros somos tus criaturas, tomadas del polvo, y que al polvo volveremos. Mi Dios, en este momento, en que nos reunimos en este negocio, nosotros reconocemos que es tuyo. Y que Denny y Encida son tus servidores. Por favor, trabaja con ellos hoy, mañana y siempre. Que tú seas quien nos dirija, en tus manos nos ponemos porque tú eres la abundancia. Maneja sus pasivos y activos. Cubre sus facturas y compromisos. Porque sin ti, no hay prosperidad. Bendice con tu poder este negocio. Llena de justicia y sabiduría a sus dueños, que son tus servidores. Que todo cuanto produzca, sea para tu gloria y tu honra, y para beneficio de su familia. Te ruego que, así como multiplicaste los panes y los peces por medio de tu Hijo Jesucristo, y que diste alimento por 40 años a un pueblo, así, Señor, haga que los beneficios se multipliquen para el bienestar de todos los que dependen de él. A los que laboran en este centro, mi Dios, dale un espíritu de servicio. Que se islaje el amor, la tolerancia y la paciencia. Que te agradezcan cada día, con su alegría y optimismo. Estos favores los pedimos, en el nombre de Jesús de todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, doctora. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Martínez. Pues, entrando en materia, vamos ahora a conocer un poquito de lo que es Censoral. Y vamos a iniciar con lo que es la visión, la misión y los valores de este centro. La misión de Censoral es ofrecer servicios de salud integrales que contribuyan a resolver eficazmente los problemas de salud de nuestros pacientes, ofreciendo excelencia en nuestro servicio, eficiencia en la gestión y calidez personalizada en la atención a los ciudadanos. Nuestra misión es ser el centro de salud líder en la zona norte de nuestro país, con tecnología avanzada y con personal médico capacitado que reúnan los requisitos para satisfacer al máximo las exigencias de nuestros pacientes e ir más allá de sus expectativas, deseando establecer una relación duradera con cada paciente que visita nuestra entidad de salud. Fundamentado en el tratamiento personalizado y orientado a brindar el mejor de los servicios. Nuestros valores cuáles son, integridad, responsabilidad, honestidad, pasión, humanidad y vocación. Continuamos ahora, en nuestra cartera de servicios contamos con las siguientes especialidades. Cardiología, gastroenterología, ortopedia, neumología, pediatría, psicología, urología, dermatología, odontología, prueba de esfuerzo, medicina interna, ginecología, rayos X, laboratorio clínico, sonografía, mamografía, sonomamografía, unidad cardiovascular, mapa, holter y fertilidad. Ahora en este momento también queremos darles una breve reseña acerca de lo que es OptiSol. OptiSol ha llegado a la ciudad corazón no solamente para hacer una óptica más, o simplemente para vender monturas y gafas de sol, sino para suplir las necesidades en el área oftalmológica, ya que nuestro principal interés es el cuidado de la vista en general. En nuestro moderno local, el cual está aquí al lado, contaremos con los servicios de examen visual computarizado, consulta oftalmológica, laboratorio, rehabilitación del ojo y optometría especializada. Dichos servicios estarán a cargo de la doctora Elizabeth Tuchardo, quien es oftalmóloga, y el doctor Balmy García, que es optómetra. Ahora queremos hablarles un poquito acerca de nuestra presidenta, la doctora Isidra Mármol. La doctora Mármol, ella no solamente es doctora, ella es hija, madre, esposa, hermana, y a la vez es una profesional en el área de la salud, empresaria y fiel creyente en el desarrollo de la ciudad y los pueblos. Ahora yo quiero, por favor, que recibamos con un aplauso a la doctora Isidra Mármol. Hasta yo tengo que aplaudirle. Muchas cosas para uno solo, para un equipo. Señores, de verdad que gracias. Anticipala por estar aquí. Queremos decirle que hace un tiempo atrás solo, nosotros decidimos dar un paso para tomar lo que fue censurar. Fue, ha sido un camino bien difícil, bien reñido, pero nada, ahí vamos. Estamos en vivo. Sí. Estamos en vivo. Y de verdad que ha sido tan fajante, tan a otro nivel, y entrega labor, de trabajo, de sudor, de cada detalle, que de verdad hemos ido logrando las cosas paso a paso. Y de verdad que, señores, ha sido bien, bien, bien difícil. Censorat es una familia donde se sale a relucir Isidra, pero realmente es la familia que lo tiene mal porque estamos aquí, porque donde hay uno, ahí estaremos todos, y siempre lo hemos manejado así. Censorat ha ido creciendo, ha ido por departamentos, muchos proyectos que tenemos que trabajar. Y ahora, al final, como ya ustedes me quieren recrearse para ese día y comer pan, uva, vino y de todo, y hasta brincar, ¿verdad? El último hijo que salió de Censorat, que ha sido Optisol, ya ha parido otro hijo, y como ya la licenciada dijo ahorita que hemos ido ya el nuevo departamento que creció, señores, yo de verdad que tengo que decirles que sí se puede, y que nada es fácil, todo es difícil, pero si uno se enfoca, se puede lograr. Hemos tenido mucho éxito, mucha entrega, mucho avance, y de verdad que, ya por último, lo que quiero decirles es que contamos con el apoyo de ustedes. Ustedes son importantes, ustedes son nuestra familia, más que una familia, un equipo que nos apoye, que si ven las cosas negativas, den y nos digan paso al frente, cobrían eso, pueden mejorar, yo soy muy asequible, muchas veces soy yo como servicio al cliente aquí, y a los que trabajan de aquí, del equipo Fijo, yo les digo que no pueden decir que por ninguna manera que yo vivo aquí, y que represento a esta empresa. ¿Por qué? Porque nosotros, el que viene aquí, tenemos que hacerlo sentir a una manera de confianza tan entregada, que de verdad que yo me manejo ya mejor, incluso más, y me gusta más la parte del servicio al cliente. Cuando una persona pasa por ahí sudado, entregado, y esa persona viene a gastar su dinero, pues debe de recibir el mejor servicio. Así que, de verdad, apoyen, ¿no? Aquí, ustedes pueden ver en todas partes, todos los servicios que se dan, y lo que tenemos que mejorar, y lo que van a entrar algunos. Así, están todos los especialistas, los que ustedes ven en otros centros también, vienen aquí. Así que, señores, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos. Aquí estamos. Tocando una puerta, aquí cojan, aquí estaremos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido esta noche. Ahora pueden pasar a conocer las instalaciones de Autistol. También tenemos allá afuera, tal como dijo la doctora, una mesa con degustación, y un conjunto que va a tocar en vivo, que también podemos disfrutarlo todos nosotros. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Amén. Gracias. Así que, de acuerdo.